¿Qué es el objetivo de la empresa? Mi último puesto en IBM como vicepresidente de una de las áreas de ventas para Europa, primero Europa y luego EMEA, fue el resultado de casi 25 años de trabajo allí en distintas unidades. Yo creo que la incorporación a cualquier claustro, un claustro como el de EUDE, de profesores, es muy importante poder transmitir la experiencia, sobre todo la experiencia y el conocimiento a gente que está en una situación profesional diferente y compartir, hacer que ellos también compartan sus experiencias, porque al final esto es un mundo muy dinámico, hay que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Yo creo que un profesional con los años de experiencia que tengo yo lo que puede aportar es experiencia, compartir situaciones y ayudar a la gente a pensar que las cosas son cambiantes, nunca hay dos situaciones iguales, pero la gente, tienes que saber desarrollarte, tienes que saber progresar, tienes que saber tomar decisiones, eso es fundamental. Uno en la vida profesional tiene que estar continuamente aprendiendo, cuando uno pierde la curiosidad por aprender está muerto y hacer un máster es bueno hacerlo con algo de experiencia profesional. Primero tienes tu proyecto de formación, luego la pones un poquito en práctica y luego haces un máster que te va a ayudar muchísimo a entender la realidad de los casos prácticos en los que has estado viviendo.